Te recomendamos que leas siempre el manual de uso y cuidado incluido en el producto. Este video es únicamente para fines informativos. Sigue estos sencillos pasos para programar los ciclos de secado en tu centro de lavado. Tu secadora cuenta con dos tipos de ciclos para tu mayor comodidad. Los ciclos del lado derecho de la perilla son ciclos automáticos. Esto quiere decir que la secadora se detendrá cuando detecte que la ropa llegó al nivel de secado que seleccionaste. En los ciclos del apartado normal, la secadora emitirá aire caliente. Y en los ciclos del apartado ropa delicada, la secadora emitirá aire a temperatura baja. Los ciclos del lado izquierdo de la perilla son ciclos por tiempo. Esto quiere decir que la secadora se detendrá cuando termine el tiempo seleccionado. Debes tener cuidado del tiempo que selecciones, pues la secadora seguirá trabajando hasta que termine el tiempo aunque la ropa ya esté seca. Selecciona los ciclos de solo aire si tu ropa necesita aire a temperatura ambiente, o los ciclos de secado programado si tu ropa necesita aire caliente. Presiona el botón de inicio cuando hayas seleccionado el ciclo adecuado. Ahora, puedes aprovechar al máximo tu centro de lavado.